Me voy a marchar de aquí A ver si dejo de amarte A ver si este corazón logra por fin olvidarte Me llevo todo el dolor que deja siempre una herida No sé si este corazón podrá volver a la vida Sé muy bien que te perdí Mi vida ya nada vale Mejor dejémoslo así ¿Para qué buscar culpables? Adiós para siempre, adiós Sin agravios ni rencores Me voy a marchar de ti Espero que no me llores Te llevo todo el dolor Que deja siempre una herida No sé si este corazón Podrá volver a la vida Sé muy bien que te perdí Mi vida ya nada vale Mejor dejémoslo así ¿Para qué buscar culpables? Adiós para siempre, adiós Adiós para siempre, adiós Sin agravios ni rencores Me voy a marchar de ti Espero que no me llores Adiós para siempre, adiós Sin agravios ni rencores Adiós para siempre, adiós Te llevo todo el dolor Adiós para siempre, adiós Adiós para siempre, adiós Gracias por ver el video.